Tu me llevaste por un lugar que no conocía Y no he vuelto a hacer la misma desde aquella noche Cuando lo hicimos, nena, sin ningún reproche Ella me pide que la lleve aparte Par de canciones pa' dedicarte Yo si te presumo en todas partes Cada noche sueño con besarte Alguien como tú, dime quién era mía De los problemas, ¿quién más te salvaría? El que vino va a cumplir tu fantasía Me decía, me decía Que conmigo ya no se siente vacía Yo quiero conquistarte y que tú seas mía Digo que por ti la vida te daría Pa' que me creerías Ay, mi amigo, I didn't give you a fuck ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Cuando prendimos mi play, tus ojos rojos y mi lado en otro baby Si nos vamos, entonces dime quién yo Nena, aguanta que chicas y fuck del igne Fuck del igne Tu me llevaste por un lugar que no conocía Y no he vuelto a hacer la misma desde aquella noche Cuando lo hicimos, nena, sin ningún reproche Yo no he vuelto a hacer No he vuelto a hacer la misma No me ha vuelto a hacer la misma No he vuelto a hacer la misma Cuando le maneras Stop, así Sincluidos Gracias.